La roja que predomina en el escenario con algunas de las luciditas, ahora media luz se les entrevé y ahí empieza. Que atienda y baile, a esa andoña llega nuestro sol y se formó la gozadera, dale duro con el reggaetón. La cosa está bien dura, la cosa está divina, vigila tu pareja, tu hermana o tu vecina, que latina el santal, que viene con toda la banda. Voy a ligarme a todas, a todas que nos han andado. La fiesta está sonando, nos une nuestro destino, San Toño se va animando con el ritmo de los latinos. Y se formó la gozadera, a San Toño llega nuestro sol y nena vuelve su cabello, dale duro con el reggaetón. Con el color de los latinos, que yo no uso broteador, pero en el fondo yo sé cómo fui, en la solía de carazón. Oh, 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 oh. Soy bastante elegante, con estudios y afamado, no como otros ignorantes que no tienen ni el graduado. Yo siempre me encomino, no soy como bisbal y su pelo, si tienes en la cabeza no sé cómo tendrán de los huevos. Y si tienes una vida, deja que me arrime yo, que yo si uso condones, yo culo iglesias no soy. Voy también depiladito, de la cabeza a los ches, que súbete al escenario, que desde aquí te lo puedes ver. Dame tu mano, mamita, que yo te llevo. Y esa cadera, mamita, mueve tu cuerpo, dame tu mano, mamita, que yo te llevo. Y esa cadera, mamita, mueve tu cuerpo, dame tu mano, que yo te llevo. Y esa cadera, mueve tu mano, que yo te llevo. Y esa cadera, mueve tu cuerpo, dame, dame, dame tu mano, que yo te llevo. Y esa cadera, mueve tu cuerpo, dame tú manita, que yo te llevo. Y esta cadera, mamita, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Bienvenidos a mi carnaval, Latino ¡Colombia, papi! ¡Vamos, niños! ¡Un, dos, tres, y... El canto de esta guisa con las luces encendidas Para cara a cara explicarte unas cosillas Cosas que hacen que este carnaval no avance y vaya hacia arriba Si tú miras a tus lados notarás que hay mil personas De las cuales ciencias sus entradas no abonan Mientras otros pagan y hacen hasta cola Invitaciones de cenas se han dado Bonos del ayuntamiento Volados sin miramientos Y el valor de esto ¿Dónde se ha quedado? Por no mencionar Si canto en último puesto Que mi actuación Vale aún menos que el resto Gente que entró por la cara Que no respeta el concurso La fiesta al burguista Y que no respeta nada Por solo tres miseros euros Las murgas merecen Que aquí solo entren Los que de verdad Los que de verdad Este concurso respeten Ya nada Porque el nivel de la llamada ¡Bamón! ¡Bamón! Sabiendo que es posible que medida oportunista Más de media calma que hoy escucha esta letrilla Pero hoy te tengo que cantar lo que mi pecho me dicta Son ya más de treinta años los que llevan en la fiesta Las que nunca fallan a estas tablas y a su tierra Las que cuando cantan dicen lo que piensan No me imagino ir un día a ensayar con sólo seis componentes Y ante el clamor del ambiente cantar a mi gente por el carnaval Me siento llegar a hacerlas este homenaje Sólo percusión, una guitarra y mi traje Cantando como ellas hacen con la ilusión de un chiquillo Y nivele la murga para este año volar a ser Querecen que se reconozca y mi murga se moja Y les brinda esta cobra por una final Por una final en la que estén las marchosas ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos papi! La Sabater vuelve a ser virgen porque se ha reconstruido el Imen Todo un equipo de especialistas le ha puesto un Imen que es de revista En lugar del chocho podría haberse operado la vista ¡Tómalo papito! ¡Papito el mío! Y es que esa tía siempre ha sido una suertecilla Si hasta los calipos se los comían desde rodilla Para ser noticia, va y coge la tía Paga un cirujano para recurrir a la cirugía Fue muy complicado porque es que ya tenía tan abierto su conejo Que pa' hacer la virgen la introdujeron treinta centímetros de pellejo Ni diez días en Santoña y ha perdido un compañero No le gustarás nunca, eres tu reguetonero Y aunque seamos artistas ganamos poco dinero Y nos lo hemos encontrado ¡Vámonos, juegote! En el Bryan de Camarero En el concurso hay muchas normas Si no las cumplen pues te sancionan siete minutos Tan solamente tiene de tiempo aquel que monta Si monto a mi novia siete minutos se hace la ola ¡Tómalo papito! ¡Papito el mío! Veci dos minutos puede durar desde un repertorio Y si los esteles se quitan puntos del sumatorio Para los menores tienen que firmarte La autorización fue con sentimiento el padre o la madre Pues nuestro guitarra tiene catorce años Y dio el permiso el padre Supongo que Alvarito haya entregado también el permiso de su madre Y diez días en San Antonio ya te vino un compañero No le gustarás nunca, eres tu reguetonero Y aunque seamos artistas ganamos poco dinero Y nos lo hemos encontrado ¡Vámonos, juegote! En el Bryan de Camarero ¡Vámonos, juegote! ¡Vámonos, juegote! ¡Los huevos! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vámonos, juegote! ¡Vámonos, juegote! ¡Vámonos, juegote! ¡Latino! Para disfrutar con nosotros de este concierto Canten ustedes conmigo que es un momento Para disfrutar con nosotros de este concierto Vámonos todos arriba y en movimiento Ahora todos juntos, canten con los artistas Ya saben cómo va, cuando los latinos cantan Nosotros repetimos, lo pone en la pantalla Pa' mí también, pa' mí también A ver cómo canta esta noche el público de Santoña, mami Pa' mí que Rajoy es un inepo Pa' mí que Pito ya está viejo Pa' mí que el Aredo son más feos Los artistas son muy buenos Pa' mí el jurado es perfecto Para mí que Nanda está muy buena Para, 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 para Estos careverga, carechima Que Nanda está buena Para mí que el público está ciego Y tú también, y tú también Los catalanes por la independencia Han provocado muchas disputas Y si les hablan del rey de España No pueden verle ni en pintura Si le ven en la tele, sólo le gusta Si le ven en la prensa, sólo le gusta Si le ven en las redes, sólo le gusta Pero si le venden una moneta de dos euros Le dan hasta besos Yo lo sigo en puta La firme en Esteban lleva un tiempo angustiada Su representante la tenía engañada Le han robado pasta Y una cosa es clara Con esa nariz normal Que no se oliera a nada En todos los conciertos para comenzar Antes de que cante la pista principal Hay un telonero para amenizar Y calentar de principio el ambiente Para la gente hacer disfrutar Y como los latinos necesitan telonero Vamos a hacer un casting en tu pueblo Bienvenidos al primer casting latino de carnaval A continuación, tres de los mejores grupos de la zona Cantarán para proclamarse teloneros de los latinos En primer lugar cantará ¡Fuen Poyazo va! ¡Fuen Poyazo va! En segundo lugar Los Gemelies de las Siete Vías ¡Ayer! ¡Y antes de ayer! ¡Fuen Poyazo va! ¡Fuen Poyazo va! Quiero pintar un corazón Decir que existe alguien más Que ahora ocupe tu lugar El paraíso Andrés Vaya bien que cantan estos chavales Por la gloria de su madre En último lugar Tenemos a los más representativos de la zona ¿Quién no se acuerda de bancas largas en Tuxi que vales? ¡Holores marismeños! ¡Fuen Pala, para, 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 para! Santander 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 Bailando Santander Que bella es Estaba entre uno de estos Suestes y Quinafica Pa' que toquen en mis conciertos Y al final le apoyaron A uno de mi pueblo Loco, mojito, el ayuntamiento Los latinos te van a explicar En qué consiste este año el carnaval No te lo vas a creer Cada año es antes Y es que yo no te voy a engañar No nos da tiempo ni a ensayar El concurso que empieza en enero Por el veintipico Así que no sé Si cantarte una murda O un villancito Luego el segundo paso Aprende otro paso doble Y otro cumple Que si no, no vale ¿Recuerdas cuando hace años Aquí en tu pueblo Lo más importante era cantar la murda Por toda la calle? Pues ahora ya nadie sale Y somos de los poquitos Que van cantando por todos los bares Todo esto ya un en enero Y yo toda la vida pensando Que los carnavales eran en febrero Fregón el 5 de febrero Y pronto yo para casita Que al día siguiente Final de murda Que como se alargue la noche Subo a cantarte como un racón Llegó el final del concurso Y cuando acaba el concurso Empiezan los carnavales Pero eso al fin del siguiente Que aquí todavía es concurso Porque en el resto de pueblos Ya han sido los carnavales Que alguien me lo aclare Que con este lío Tengo un dolor de cabeza De puta madre Después el día del niño Otra vez a la calle a salir Y no bebas mucho Que sábados carnavales Y ya lo han sido En el resto del mundo Y queda el día del juicio Y el día del aldeano Que ya no son carnavales Ya casi es verano Con lo que yo salía Ya no carburo Y no es porque ya no pueda Es que no me queda Ni un puto duro Aunque no te guste Ni escuchen la música latina O reggaetón Cada persona Tiene su canción Miguel Ángel Revilla Chó, chó, chófer Para el taxi Chó, chó, chófer Chófer para el taxi Mariano Rajoy Dale Dale Dale, don Dale Nacho Vidal Hoy es noche De sexo Voy a devorarte Nena linda Luis Suárez La mordidita La mordidita Patry La concejala Son las cinco La mañana Y sigo en la Tropicana Gonzalo Perla Son las cinco La mañana Y sigo en la Tropicana Patry Inverla Pásame la botella Voy a beber En nombre De ella De agua De agua Que se enfada De agua Y me murga Que te pasa Que hace tiempo Que te veo En horas bajas Y siempre suena Igual tu compás De bombo Y de caja Y el mismo acorde Suena en cada canción Y en cada actuación Dime murga Que te pasa Que los músicos Destacan por su ausencia Que se están quedando Huérfanas Tus gargantas Y letras Pero a nadie Le preocupa La situación De esta situación Tanto cuesta Hacer talleres Extraescolares Pa' que aprendan A tocar Los chavales Cada vez Son menos murgas Las que están aquí Si el concurso Vetece así Pronto llegará su fin Porque cada año Minutos El mundo que pasa Es dejarlo morir No dejemos Que se muera Que las murgas Son de todo No dejemos Que se muera Nuestro carnaval No dejemos Que se muera Ya se acaba este concierto Nuestro show latino Llega a su final Esta condición De artista No la perderemos En tu carnaval Y os voy a regalar Las cruces de aquí atrás Pa' que el ayuntamiento Ya no quede la próxima navidad Y nunca se olvide De estos artistas Que nunca se olvidan Aunque estaba muy nervioso Por calder estos paneles Casi subí al escenario A bailar Aquí Las pales salen Así que si por la calle Tú pretendes divertirte No te olvides del latino Dame Dame Que yo Y esa Mueve tu cuerpo Dame tu mano Mamita Que yo te llevo Y esa cadera Mamita Mueve tu cuerpo Bienvenidos a mi carnaval Mueve tu cuerpo Bienvenidos a mi carnaval Mueve tu cuerpo Y esa cadera Mueve tu cuerpo Bienvenidos a mi carnaval